Si te me olvidas es porque no estuviste cerca de mi vida Y tuve que cerrarme solo las heridas pero no pienses que sin ti no viviría Si te me olvidas porque no entiendes que el amor no se improvisa Que es como un juego y que después mañana tiras Y si quisieras mil años te esperaría Si te me olvidas tú eres culpable por callar que aún me querías Yo hice de todo para recobrarte un día Y has preferido verme sufrir con tu partida Si te me olvidas voy a entregar mi corazón mis fantasías Y voy a amarla igual o más de lo que pida Y solo a veces o nunca te extrañaría Si te me olvidas cuando tu orgullo no me deje otra salida No me reproches si otras manos me acarician Y con su amor me olvide que tu fuiste mía Si te me olvidas tú eres culpable por callar que aún me querías Yo hice de todo para recobrarte un día Y has preferido verme sufrir con tu partida Si te me olvidas voy a entregar mi corazón mis fantasías Y voy a llamarla igual o más de lo que pida Y solo a veces o nunca te extrañaría Así que te me olvidas tú eres culpable por callaré Si te me olvidas solo Y ahora mismo te dificultas Y sin ti me olvidas ¿Puede